Llevo ya tiempo conociéndote Y siempre estás en mi mente Me gusta todo en tu forma de ser No me importa lo que piensen de mí Ni mucho menos de ti Yo solo quiero hacerte feliz Las horas se me vuelven minutos Minutos contigo Dime si somos algo más que amigos O me reimagino Las horas se me vuelven minutos Minutos contigo Yo no puedo ser solo tu amigo Porque me tienes loco Y quiero aclarar Girl Me encanta la forma en como camina Tu belleza que domina Estilo propio a sus medidas No se copia ni se arrima Es una muñequita con medida No se deja de cualquiera Muchas envidiosas y no desespera La gatita sabe que es única y se mera Se vive la vida y caos y pacto a donde llega Yeah Es que ella sabe como ser Toda una dama en verdad Y si por mi fuera Te daría todo mi tiempo más Las horas se me vuelven minutos Minutos contigo Dime si somos algo más que amigos O me reimagino Las horas se me vuelven minutos Minutos contigo Yo no puedo ser solo tu amigo Porque me tienes loco Y quiero aclarar Girl Nena yo quiero saber Si sientes lo mismo no lo niegues Girl Sé que de momento la pasamos bien Pero yo quisiera ser pa' ti mujer Yo El que pasa en tu mente todos los días Que con tonteras siempre te saca sonrisa El que te impira hacer cosas que no haría Y hasta el cielo te lleva con caricia Es que ella sabe como ser Toda una dama en verdad Y si por mi fuera Te daría todo mi tiempo más Llevo ya tiempo conociéndote Conociéndote Me gusta todo en tu forma de ser Quiero ser más que un amigo No me importa lo que piensen de mí No, no Mucho menos de ti Yo solo quiero hacerte feliz Las horas se me vuelven minutos Minutos contigo Minutos contigo Dime si somos algo más que amigos O me lo imagino Las horas se me vuelven minutos Minutos contigo Yo no puedo ser solo tu amigo Porque me tienes loco Y quiero aclarar Girl Quiero aclarar Girl Dame tu tiempo Espero te des cuenta Que una conexión como esta No se logra con cualquiera El tiempo se nos pasa volando Pero de todas formas Que sea Lo que tengas que ser Este es el Leo La estación baby Yeah Yeah Sobby Music Sobby Music La Biblia La Biblia Chica La Biblia La Biblia La Biblia Gracias.